Que estas historias sean para mis hijos. Que las lean primeramente con su mente infantil. Que vuelvan a leerlas más tarde y que traten de comprender, o sobrepasen entendiendo lo que yo escribí con toda sencillez en la mañana de mi vida. No les cuento sino lo que me contó Pedro Culán, el viejo cazador de animales y visiones en nuestro mundo tropical, tan cruel, tan bello y tan complejo. Que se agraden que se acostumbren al estilo repetidor y sencillo de Pedro Culán, el cazador Capchiquel, que fue también de nuestros primeros y verdaderos padres. Que se acostumbren a conocer los nombres de las cosas y de los seres que los rodean y que han de rodearlos en ese mundo en que han de vivir, pensar y morir. Que lo desprecie aquel que desprecia a los indios y que no tarde en convivir con ellos, huyendo así de la gran verdad. Que sepan que el nombre de Tik significa pisote, así como el de tú, paloma. Que vean lo que no son capaces de ver aquellos ojos que se ciegan ante la amalgama misteriosa de la selva, que sepan que la vida es una inmensa selva donde abundan sochoj, la cascabel, rechatqui, el coral, cuix la comadreja y también Ixokej la venada y la paloma espumbuí, que no olviden nunca que un, anda solo, un Ixul, nace entre cada mil y es el que sabe alejarse para siempre del plano de la vida de los pisotes vulgares, que no olviden que ni siquiera Lamya, el manatí, pudo saber toda la verdad, que traten de esquivar a Balaam, el poderoso de las selvas, que no olviden la estéril carrera de Kej, el gran señor de los cuernos. Que se rían de las grandezas de Koi, el mico, que no olviden que en la selva de la vida hay alguien que acecha en cada matorral, que sepan que tan solo en la soledad se oye el dulce canto de Chajal Sigúan, el guardabarranco. Que no olviden el vuelo indiferente de Gug, el que sal, sobre las miserias donde la sombra de sus plumajes tornasoles se perfila, porque aquel que está en la luz nunca comprende a los que están en la sombra. La selva vertió sobre mí el enorme coco de sus secretos, muchos resbalaron y cayeron, pero muchos fueron tragados, absorbidos, los que así entraron en mi ser, pronto germinaron al pie de mi corazón y pronto lo cubrieron totalmente con un matapalo agobiante de deseos, luego nacieron los grandes vejucos que debían aprisionar mi alma a sus entrañas eternamente, porque así es la selva, aquel que de ella sale no puede nunca arrancarse los mozotes de su recuerdo. Muy pronto se van cayendo las visiones de lo terrible que existe en ella, muy pronto fue olvidada la telaraña de zancudos. Muy pronto fue olvidado el aguacero de sudor que el sol filtra por los árboles. Muy pronto se olvidó la tarántula peluda que adorna los objetos como broche del infierno, ya no va quedando sino el recuerdo de su música que revienta por los cielos en la marimba de sus pájaros, en el repiqueteo dulce, monótono de sus chiquirines y sus chicharras. Ya se olvidó el vaho pestilente de los suampos, para recordar tan sólo el aroma de los lirios tristes que crecen en su orilla, o el de la flor del suquinaí, o el incienso incomparable de la tierra húmeda, llorosa y fecunda. Ya se olvidó el roce del quemante chichicaste, pero aún persiste la dulce caricia de la orquídea blanca. Ya se olvidó el obsesionante sobresalto del cuerpo de las víboras, pero aún persiste la visión del fuego del venado. Ya se olvidó todo lo que es cruel, lo que es martirio aplastante. Ya sólo queda la urgencia de volver a la selva. Pedro Culán. La mansión del pájaro serpiente. Él anda solo. Cuando nació, su madre se sintió muy feliz. La joven madrecita no había tenido hijos, y eso que habían ya pasado dos inviernos desde que se apartó de su familia, en el bosque de la poza redonda, para seguir al ser que el destino puso ante su faz. Desde entonces, había procurado ser una esposa modelo, y su señor y dueño estaba muy agradecido. Muy felices habían sido los dos durante su primero verano. Ambularon solitarios por los parajes más hermosos. Atravesaron una gran selva, de árboles tan altos y túpidos, que el sol apenas si lograba filtrarse como a través de un enorme cristal verde, todo estaba silencioso, y el rumor del airecillo meciendo las ramas, con el cantar de los pájaros, era lo único que se escuchaba calladamente. Tan hermoso encontraron el lugar que ella quiso quedarse para siempre y, para darle gusto, él se puso inmediatamente a buscar una casa cómoda. Pronto la encontraron. Usmeando a que allá, llegaron los dos al pie del Inup, la vieja Ceiba, cuyo altísimo tronco estaba totalmente cubierto por el matapalo. Él dirigió los ojos hacia lo alto y sus hermosos bigotes blanquecinos se agitaron cuando la sabiduría de su nariz exploró el ambiente. Todo debió parecerlo sin novedad porque miró a la compañera pidiendo su aprobación. Aquella contemplaba la hermosa red verde del matapalo salpicada profusamente de quiebra cajetes morados, blancos y rojizos, ¡qué lindo sería tener esa hermosa escala para su casa! Juntos recorrieron la mansión, que se les figuraba un palacio. Algo obscura estaba, pero pronto descorrieron la verde persiana del patapalo y entró la claridad a borbotones, ¡qué hermosa! Ella estaba feliz. Se acariciaron largamente. ¿Quién habría construido aquel palacio? ¿Quién sería el que hizo tanta maravilla en la solidísima pared de la gran Ceiba? Algo obscuras estaban las paredes, como ahumadas agrietadas. Probablemente fue víbora del cielo, que se lanza sobre la selva en la época de las grandes lluvias y los grandes ruidos. Pero, fuera quien fuese, él y ella habían encontrado lo que buscaban, un lugar seguro donde poder ser felices y donde esperar tranquilamente la llegada de los herederos. Un día estaba él a una hora desusada frente a la puerta de su casa, se hallaba tendido cómodamente en el piso del agujero que el sol calentaba con sus flechitas perpendiculares, alizándose con la lengua la hermosa piel café y plata de su dorso, cuando sintió un ruido en la mismísima pared de su morada. Al instante, sus facultades previsoras funcionaron. Con lentitud se levantó. La lengua asomó limpiando el hocico y por un momento brillaron los largos colmillos. Con la cabeza pegada al suelo asomó al exterior la punta de la nariz, ¡Nada! No sentía nada y el ruido continuaba con insistencia. ¡Top, top, 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 top! Gritaba la madera del Inup, la selva. Entonces aventuró los ojos, tratando de ocultar la cabeza entre el matalo. Pero, el culpable del ruido había también tomado sus precauciones y estaba oculto bajo una hoja grande. Entonces él tuvo que estirar más el cuello y aventurar otra audaz mirada. Entonces el copete rojizo con rapidez imposible de imaginar y con menos ruido que el que hace el aire cuando murmura, se desliza por entre la enredadera, ¡Ya está! Frente a él ve al cheje muy distraído, al parecer, no ha oído nada. Llegó, lanza como el rayo la ventellada mortífera y griega. ¡Clac! Se cierra la mandíbula. Giró su vista tan solo para ver al cheje que trepaba, que saltaba con ágiles, graciosos brincos por la alta rama del Inup, la selva con el copete muy tieso, con la vista muy tiesa, muy firmemente clavada en él muy burlonamente, muy verdadera que su copete relumbraba al sol con el mismo tono de aquel quiebra cajete que tenía entre los dientes. Desde el día del accidente, o incidente, con el cheje, cambió el carácter de él. No podía estar más tiempo sin carne. Por otra parte, ella estaba desconsolada. Había pasado ya muchísimo tiempo, el tiempo suficiente en ese su paraíso. Había sido muy feliz pero, todavía no había la menor esperanza de que viniera algún pequeñuelo y ya la época de las grandes aguas venía a toda prisa. Ya comenzaban a ver manchas amarillentas en el más blanco de los cucines y ya en alguna de sus vainas había ella encontrado algún miembro de la familia de Amayo, el gusano. Llegaron al suelo. Ella se volvió y disparó una postrer mirada hacia lo alto, muy lejos vio la obscura ventanita de su hogar. Y dio a principio la larga caminata. Allí comenzaron sus penas. El haba dispuesto reunirse a su familia, a la cual había abandonado para lanzarse en busca de compañera. Volvería con ella y pasaría con sus compañeros de infancia el largo invierno. Tal vez todavía existieran ante la faz de la familia sus viejos padres, en caso de que no hubieran sido ya llamados por destino para dormir el invierno eterno. Cuando lo consideraban prudente caminaban por las ramas. Por lo general iban siempre juntos y silenciosos. Pero, otras veces, andaban por el suelo, ligeramente separados, buscando alimento. En una de esas ocasiones él logró sorprender a Bai, la Taltuza. Bai, la Taltuza, había amanecido tonta esa mañana, cosa inmensamente extraña en ella. Salió de una de las innumerables puertas de su vivienda subterránea. Subió Bai con sus agilísimos movimientos, rechinándole los diminutos dentesillos. Se sentó cómodamente sobre la colita y recogió a Tux. Cuando Bai quiso tirarse de espaldas al túnel de su vivienda ya era tarde. Bai se comió a Tux y él se comió a Bai. El maravilloso instinto del macho lo llevaba en línea recta hacia su familia. Pero el camino era largo y pesado, pues tenían que procurarse el alimento en terrenos desconocidos y evitar, al mismo tiempo, servir ellos de alimento. A mediodía no habían cruzado aún aquel inmenso desierto y ambos avanzaban con gran calor y doblemente torturados por el hambre y la sed. Nada aguzaran el olfato y husmearan ávidamente en cada rincón donde el pajonal se añudaba. Con pequeños saltos y gritos del tamaño de los brincos se unió a su compañero que había seguido su rumbo con un menear de su cola que dedica mucho escepticismo a mucho conocimiento. Avanzaban muy lenta, muy lentamente. La sed y el hambre así lo exigían. Pero avanzaba, perforando el pajonal con sus cabezas gachas de resignación. Repentinamente el salto de costado con rapidez increíble y ella se quedó quieta, muy quieta, viendo cómo, de milagro, había se salvado su dueño de morir. Él y ella se miraron. Con qué placer clavarían sus colmillos en escuerpo gris amarillento con adornos negruzcos, pero no se atrevan. Sabían que el tamaño de la dentadura de su enemiga desmentía su poder. Que Sochoc moriría en la batalla, ellos lo sabían, pero tampoco ignoraban la clase de muerte que a ellos les esperaba en caso de atacar. Por lo tanto, comenzaron ambos a gruñir sordamente y a caminar de un lado a otro, simulando a cada instante que iban a lanzarse, pero cuidando siempre de guardar buena distancia entre sus cuerpos y la terrible soga del cuello de la víbora. Esto lo hacían solamente para exasperarla, par molestarla, par no alejarse como cobardes. Ya bien caída la tarde lograron salir del potrero, casi a rastras, y dieron con Akan ya, el río, que brincaba entre las piedras bajo un bosque de mangos. Allí se sintieron felices. Bebieron hasta reventar y, aunque a ninguno de los dos les fascinaba un baño, él comenzó a caminar con las patas dentro del agua, husmeando bajo las piedras. Pronto vio sus esfuerzos coronados porque logró matar a Tak, el cangrejo, no sin que éste lo tenaceara dolorosamente en una pata. Cojeando ligeramente y moviendo los bigotes en su eterno gesto de alegría, llegó donde ella descansaba y le mostró el cuerpo inerte de Tak que colgaba de su hocico. Él también contemplaba al pequeñuelo con su orgullo, y sus ojos observaban con atención el obscuro color del pelaje, aún tan ralo, de su heredero, así como el tamaño de su cuerpo regordete que, a pesar de haber pasado jij, el sol, tan solo tres veces sobre su cabeza desde que llegara al mundo, ya era mucho mayor que el de cualquiera de los dieciocho hijos de sus compañeros que nacieron el mismo día. Cuando él hacía la tertulia entre el grupo de adultos, algún pisote anciano le hacía notar las características de su hijo. Entonces él también movía varias veces la cabeza de un lado a otro, como tambaleándose, en señal de seria preocupaciones. Juntos él y ella, en el tibio nido de Paxte, observaban en silencio a Itzul, que jugueteaba y que, cada vez que algún joven suelo de su edad se acercaba en busca de retoso, era alejado inmediatamente con un sordo gruñido. Itzul era diferente a todos. Algún tiempo después, una mañana, descendió Itzul de Caxte y se mezcló entre la gente que andaba en busca de alimento. El olfato de Itzul era poderosísimo, tanto que, cuando saliera en busca de comida padre e hija, siempre era éste el que la encontraba. Él se admiraba sobremanera y trataba de abusar sus receptores. Inútil. Su hijo los tenía inmensamente desarrollados. Así pues que, la mañana en que Itzul buscaba el alimento con la familia, varios adultos pasaron al lado del nido de Tu, la paloma espumui, sin sentir los cinco huevos que en él estaban a la vista. Paso Itzuli en el cato comenzó a comer en el nido de Tu. Las hojas comenzaron a volar de un lado al otro en el lugar del combate. Varios machos llegaban con lento andar y se plantaban cerca, contemplando. Las hembras dejaron de husmear entre la hojarasca. La otra parte de la pelota, el macho hambriento, no se levantó más. Por un boquete enorme bajo el cuello había se le escapado la vida con el último gruñido. Por toda esta belleza, Itzul, que era otro hijo de la soledad, venía alegre, bajando rápidamente por el monte del barranco. Había salido a divertirse, a conocer un poco de su gran mundo verde. No le gustaba caminar como el resto de sus congéneres, en grupo y armando gran barullo por los árboles. A él le gustaba caminar solitario y callado, viendo y sintiendo las cosas antes que nadie, sin compartir sus emociones. Por ello había salido esa mañana, bajo las protestas de su madre que aún seguía cuidándolo. De pronto se oyó un ruido sobre él y una sombra negra le pasó por encima, Gus, Gus, Gus hizo la sombra cuando pasó y cuando Itzul levantó la cabeza para mirarla. Sobre una rama estaba Kuch, el sopilote, con las alas abiertas amenazadoramente. Gus, 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 le decía Itzul con rabia y saltaba de un lado a otro, mientras las criaturas de pelusa blanquecina gritaban a voz embuche, y aquello parecía ya un campo de batalla de tanto ruido y tanto alboroto. Kuch se elevó al seguro de una rama, pero un instante antes vomito con fuerza hacia Itzul, por suerte, el proyectil pasó a un lado, pero fue suficiente, al instante sintió Itzul la más espantosa de las torturas en sus largas narices. Por fin llegó al fondo de Siguan y se detuvo en la arena de la margen del río. Se levantó tambaleando y comenzó a lamerse los costados doloridos y a arrancarse con los dientes los mozotes que tenía enredados en la pelambre. Luego miró para arriba y le pareció imposible haber rodado de tan alto. Ni siquiera se veía el rojo caché de su hogar. En cambio, desde el si veía allá abajo, allá a lo lejos, el fondo de Siguan. Su primer pensamiento fue para Kuch. Buscando entre las piedras metió la mano en un agujero que había debajo de una muy grande y muy reluciente. Al instante la retiró con brusco tirón y, prendido fuertemente de su mano sacó a Chom, el camarón, que al sentirse en el aire soltó su presa y cayó al agua. Itzul sintió un gran dolor y una gran cólera. Cayó Chom, y aún no se había hundido del todo cuando aquel se lanzó al agua. Nado, pues, hacia abajo con rapidez. Nadie le había enseñado, pero lo hacía casi con la soltura de Jucú, el pez. Con tal fuerza lanzó Itzul la dentellada que al abrir la boca el agua le entró a borbotones, y fue verdaderamente un milagro que no se ahogara, pero las mandíbulas se cerraron por la mitad del cuerpo de Chom. Movió éste desesperadamente sus defensas, pero había quedado muy adelante, y tan solo cortaban el agua azulina, entre tanto, la vida lo iba abandonando, por donde el cuerpo le dolía. Cuando ambos salieron a la superficie y a la playita de piedras, Uro, la rana, que tomaba el sol tranquilamente, se zambulló con gran susto al ver la cosa negra y peluda que salía del fondo. Itzul y Chom salieron juntos del agua. Itzul estaba sacudiéndose y vomitando lo que se había tragado. Chom estaba sobre la arena, con el cuerpo quebrado, muriéndose. Cuando la tarde caía, un Itzul muy cansado subía por la rama del hermoso Katye hacia su casa. Antes de entrar en el tibio agujero lanzó una mirada hacia abajo, el fondo lejano de Sigúan donde vivían Chom, el de la carne blanca, tierna deliciosa. Sin embargo, un día en que Usmeaba y exploraba los alrededores, que ya pocos secretos guardaban para él, dio con un árbol seco. Esto no tenía nada de particular. Pero el caso es que, al acercarse, oyó un ruido muy extraño que parecía salirle del fondo. Muy intrigado se acercó olfateando y agusando los oídos. El ruido, fuera lo que fuera, venía de muy adentro del árbol. Parecía como el zumbido que hace Us, la mosca verde, cuando vuela, pero este tronco parecía como si estuviera habitado por una legión entera de ellas. Esto fue lo que llamó la atención de Itzul. Ahora se lo explicaba todo. Esa gran Us que había salido del corazón del Che, el árbol, era la que vivía con Ka, la miel. Sin discutir más dio un manotón a la tripa, la cual se rompió. Entonces quedó al descubierto un agujero en el tronco. Itzul comenzó a morder sus bordes. Como la madera estaba seca y semipodrida, la tarea fue muy fácil. En poco tiempo había abierto un hoyo tan grande que ya casi podía meter la cabeza por él. Y cada vez la llegaba más fuerte y acariciador el olor de la miel silvestre. Itzul trabajó con verdadero frenesí y, de pronto, con el último esfuerzo, la cabeza entró por el agujero. Si éste hubiera caído al fondo del árbol, sobre el panal de avispas que los hombres llamamos guitarrones, nunca más se hubiera visto su negra figura ante la faz de la tierra, ante la faz de los montes. Probablemente habría muerto en dos momentos sobre Acar, el panal, sin haber probado siquiera la miel y sin que nadie hubiera sabido su fin, creyendo que había desaparecido del seno de la gran familia como desaparecen todos los de su especie que nacen con la pelambre negra. Sus garras se negaron a sostenerlo y su cabeza salió del agujero con rapidez increíble. Cuando cayó al suelo todavía seguían sobre su nariz las dos mensajeras de Acar, y cuando llegó en medio de la tribu alborotando a todos con sus chillidos, todavía seguían ambas ahí afianzando más su aguijón. Ella, su madre, llegó a aplastarle a las dos enemigas, pero no por ello terminaron los sufrimientos de Itzul, que pasó muchas horas en un frenesí de dolor y Jij, el sol, se paseó tres y más veces por la cresta de los árboles sin que el rostro del hermoso Itzul adquiriera su forma primitiva. Muchas, como digo, fueron, en verdad, las aventuras del Itzul en su infancia. Cuando la madurez comenzaba a endurecer sus carnes. Cuando su tamaño era vez y media más grande que el resto de los machos de la gran familia. Cuando éstos pasaban cerca del con cautela, miedosos de encender su cólera. Cuando las más hermosas hembras lo miraban anhelantes al verlo pasar junto a ellas con su andar bamboleante, arrastrando su pobladísima cola. Cuando ya no había secreto para él en la montaña que mirare frente a Sigúan, el barranco, Itzul desapareció de la tribu para siempre. Sin embargo, cuando oí la luna, brillaba cosufas de maíz tierno sobre las grandes y pequeñas copas de los árboles y alumbraba la fauce obscura de Sigúan con sus cerbatanasos de nácar, ella salía muy despacio por la rama del viejo capche que se extendía sobre el barranco. Cuando llegaba a su extremo se sentaba sobre la cola y dirigía sus ojos a lo lejos en la dirección en que Itzul desapareció. Podía entonces verse su silueta contra la inmensa luciérnaga del cielo, así como las formas de las barbas de paxte del rojo capchere, mecidas por la brisa tibia de la noche. Un día llegó, después de mucho caminar, a la orilla de Akanja, el río que corría ancho y caudaloso por un túnel de árboles y maraña. A Itzul no le importaba el río ni pretendía cursarlo. ¿Para qué? Seguiría por su margen indefinidamente. Por lo tanto, caminaba escurriéndose entre los húmedos helechos que bordeaban el río buscando algo que comer. Tal vez tuviera la suerte de dar con Chom, el camarón. Llegó al límite del monte y asomó la cabeza. Allí, en una playita de arena y piedras estaba lo que Itzul sintiera. Un ser grande, más o menos su misma talla, inclinado sobre Tap, devorándolo. Y ese tenía dos Tap más, tendidos a su lado sobre la arena. Itzul tenía hambre, más hambre que otra cosa, así que fue saliendo lentamente de entre los helechos y comenzó a caminar por la playita. La cola iba muy baja, arrastrada, los brazuelos abiertos y curveados y la cabeza agacha. Kaz era luchador empedernido. Kaz había tenido muchísimas batallas en su azarosa vida, de manera que esperó la llegada de Itzul con el cuerpo encorvado y la cabeza encogida. Kaz mordía con furia y ambos rodaron en la eterna pelota de la muerte. Había un tristísimo espectador de esta batalla, un espectador que tenía sus ojos saltones y avelados por la muerte. Este espectador era Tap, el cangrejo. Momentos antes contemplaba el horrible espectáculo de Kaz devorando a su padre, Tap estaba con el cuerpo quebrado por las mandíbulas del mapache, que cayeron sobre él cuando su madre trataba de ocultarlo. Luego la rempeya mortal cayó también sobre ella. Tap estaba tendido al lado de ésta, que ya no se movía. Mucho fue lo que Itzul vio y sintió en su trayecto por la margen de Akanja, el río. Cuando estuvo fuerte, completamente repuesto de la herida de Kaz, comprendió que él era un luchador peligroso y caminaba despreocupado, sin ocultarse mayormente pues consideraba que él era temible y que los seres del mundo verde se apartarían sabiamente de su camino. Al principio Itzul no vio quién era el causante del espanto de Tzikín, por más que agusó el olfato y la vista, pero pronto se movió una rama próxima a Zohok, el nido. Entonces vio aparecer una cosa extraña, una cosa que comenzó por asustarlo a él también. Era un ser repugnante, con una gran cresta que le corría por la espalda, desde la cabeza a la cola, e inmediatamente saltó a la rama inferior, la misma donde estaba Zohok, el nido de Tzikín. Pero Itzul se acercó por el lado contrario por donde avanzaba Ojin, o sea que el nido quedó en medio de ambos. Itzul cayó en el cuerpo de Ojin precisamente sobre la roja cresta. Antes que el garrobo pudiera morder, ya las mandíbulas de su enemigo se habían cerrado sobre su cuello. Esta vez Ojin lo recibió de frente para usar sus garras mejor. Cuando llegó Itzul se alzó el garrobo sobre sus patas traceras afianzándose en la cola, de modo que el anda solo cayó sobre él por la superioridad de peso. Así fue como de milagro, se salvaron los hijos de Tzikín, el cucharón, tan solo porque a Ojin se le ocurrió caer desde lo alto del árbol que Pedro Culán llamó Yexikín Koi, que quiere decir árbol de oreja de Micho. La vida de Itzul se deslizó con tranquilidad, como se desliza la corriente profunda de Akanja, el río. Estaba muy satisfecho de sí mismo y de su mundo. Que había le dado fuerza y alegría. Encontraba comida en abundancia. La carne se la procuraba con los pájaros y los huevos o con la gente de Bai, la Taltuza, que habitaba por doquiera, y Buach, la fruta, vivía en todos los rincones. Esta fue la época en que, caminando muy lentamente, sin llevar ninguna prisa, dio con gente de su propia raza, una familia de pisotes costeños que merodeaban por la orilla del río. Itzul levantó la cabeza de donde estaba olfateando y lanzó un golpe con su garra a la cara del pisote. Tiz se quedó perplejo pues la mano de Itzul tan solo le dio en hocico y esto bastó para mandarlo rodando por el suelo. Se sintió, con ello satisfecho y cambió de opinión. Aquella gran talla y aquel pelaje obscuro no le enunciaban nada bueno. Por lo tanto, dejó de gruñir y se acercó donde Itzul estaba en actitud pacífica. Itzul le volvió la espalda e introdujo su largo hocico bajo el tronco podrido. No había lucha porque ninguno la quería. Así hicieron varios de los miembros masculinos de la familia hasta que Itzul se quedó tranquilo. Pasaron los días e Itzul volvió a la vida común. Cazaba con todos aunque con nadie jugueteaba ni hacía amistad. Pero los machos comprendían que no debía enojársele porque, en caso de que así sucediera morirían todos los que con él luchaban, a no ser que lo atacaran en grupo, para lo cual no había razón. Muchos eran jóvenes que rodeaban a Tik-Sik-Sok y ella no sabía entre quién escoger, pues siempre cambiaba dulces miradas con varios, y fue esto motivo de no pocas luchas y hasta muerte entre el elemento masculino de la familia. De pronto se produjo un movimiento de intranquilidad entre los machos. Itzul, el extranjero, venía con lento andar, con ese andar majestuoso que lo caracterizaba, al parecer en línea recta hacia donde estaba el grupo congregado alrededor de Tik-Sik-Sok. Esta notó el revuelo entre los machos y vio cuál era el motivo. Sin saber por qué, su corazoncito comenzó a golpearle, así como lo golpeó el día que logró sorprender a un delicioso hijito de Sacroguach, la perdiz. Porque, Tik-Sik-Sok también admiraba a Itzul. Todas las hembras lo admiraban. Admiraban su gran talla, su pelambre negra y sedosa y el valor e indiferencia que mostraba siempre ante todos, fuera de que Itzul, a no dudarlo, era un pisote muy hermoso. No tuvo más remedio que plantarse frente a Itzul, aunque en actitud más sumisa. Y este, que andaba malhumorado, lanzó su mano con sus grandes garras contra la cara de Tik-S. La uñas se estrellaron en la frente del pisote y la sangre corrió. Tik-Sik nunca había tenido una lucha. Era, además, demasiado joven. Él sabía que la muerte estaba frente a él en forma de una figura negruzca. Por lo tanto, no es de extrañarse que saliera corriendo en busca del seguro de una árbola. Entonces se acercó Itzul al grupo de machos que estaban acurrucados frente a la hembra, silenciosos en actitud sumisa. Llegó y, sin vacilar un instante, comenzó a lamer sus orejas. Tik-Sik-Sok se sintió loca de felicidad. Esta es, podemos decirlo así, la forma que tienen los pisotes para solicitar compañía. Algún macho gruño y entonces Itzul comenzó a responder con unos gruñidos tan feroces que verdaderamente se asustaron los corazones de todos los Tik-Sik-Sok y pronto fueronse dispersando. Entonces Tik-Sik-Sok inició a lamerle las orejas, sintiéndose la hembra más feliz del inmenso mundo verde. Fueron dos las hembras que nunca lo olvidaron. Una, muy anciana ya, seguía mirando desde la alta rama de un rojo caché en dirección a las tierras bajas. Otra, a pesar de los galanes que no cesaron de importunarla, siguió siempre olfateando en su busca y esperando que la pelambre de su hijo cambiara de color. Todos los panoramas de las selvas guatemaltecas son muy bellos, aquí y allá crecen los enormes árboles, los pequeños árboles elevando sus brazos a Askar, el cielo, y cambiando de día señales con Jig, el sol, y de noche con Ik, la luna, o tratando de alcanzar desde la oscuridad de Oleu, la tierra, la gran luciérnaga de los reinos de Chumil, la estrella. Es por eso que una tarde, ambulando despreocupado por la falta de un altísimo cerro, vino a comprender de golpe todo su error. El golpe vino informa Uti, el coyote, que estaba agazapado en un matorral esperando que el confiado Itzul se pusiera al alcance de su haber. Cuando Itzul oyó el ruido que hizo Uti al saltar se volvió con rapidez para presentar combate, dio el enorme ser que se le echaba encima entonces fue cuando comprendió su error. Antes de llegar el tronco de un árbol fue alcanzado Itzul nuevamente. No pudo verse más que las hojas del suelo que volaban como espantagas y mucha pelambre negar que salió como las hojas. Luego como la figura de Itzul subiendo por el tronco como una flecha y la de Uti saltando en vano tras él. Itzul se detuvo en la primera rama al amarse los costados, las patas, el estómago, gruñendo de dolor mostrando los dientes hacia abajo. Desde aquel día Itzul se tornó más precavido y por lo tanto, más sabe. Ahora era más difícil que alguien lo sorprendiera, en una ocasión oyó el ruido guerrasposo de Khan, la culebra más acuata que está enrollada, como gran yugual, sobre un tronco podrido. Khan respiraba muy hondo, muy hondo y su cuerpo se iba inflando hasta adquirir casi el grosor de una rama joven de Inup, la selva. Inmediatamente comenzaba a soplar, con un soplido guerrasposo, largo, largo, y su cuerpo iba volviendo al tamaño natural. Esto lo hacía Khan con el cuello estirado hasta Itzul. Porque Khan había estado al acecho, su hermosísima piel, de un café brillante con lindos dibujos, era nuevecita, se acostó a dormir largamente, muy largamente, tal vez por varias lunas. Cuando despertó con gran apetito se encontró con que destino, el sabio y eterno destino, había le dejado de regalo una piel nuevecita. Nunca se supo si Itzul tuvo algún amigo, solo se sabe que Cook, la ardilla, jugueteaba cerca de él, cuando jugueteaba, Cook era divertida y saltaba con gran ligereza de una rama a otra. Hasta la más débil resistía su peso, luego se sentaba con la probladísima cola en forma de S, hablando a una jerigón send y hablada con el rechinar de sus dientes. Itzul la miraba con ojos distraídos y sus bigotes se movieran como si se estuviera riendo. Itzul no le agrada Cook, sería porque estaba pensando en la lejana Tixixot o en la lejanísima montaña que mira de frente a Siguán, el barranco. Nadie lo sabría decir, lo cierto es que Cook jugueteaba cerca del Ikea Cook, nunca le molestó el silencio de aquel compañero grande y obscuro y tranquilo. Pasó el verano, pasó el invierno, pasó de nuevo el verano y de nuevo el invierno, la vida de Itzul seguía como siempre. La experiencia le habían enseñado muchas y sabias lecciones. Ya no caminaba como antaño despreocupado, con la vista en alto y haciendo ruidos en el matoral. También tuvo momentos de victoria, momentos de lucha en que triunfó, entonces comía bien. Otros momentos fueron amargos, cuando víbora del cielo partía a caja en dos pedazos y se precipitaba sobre la selva, sobre Uleu, la tierra ensartado de su terrible colmillo en los grandes árboles, los pequeños árboles, que morían inmediatamente, convertidos en ceniza por la acción del veneno brillante y ardiente mucho vio y aprendió Itzul pero nunca se cansaba de ambular, de vagar por los grandes montes, hasta un día, una tarde en Jij, el sol, escondía su faz en una montaña de nubes vermellón. En ese momento oyó un ruido y sintió el olor con más fuerza. Se movió uno de los árboles extraños y apareció el ser, la cosa más increíble. Era una cosa que caminaba erguida sobre dos patas con una piel de diferentes colores, y los más extraño de todo que a su lado caminaba otro ser nunca visto, que se parecía mucho a Uteu, el coyote, de pronto el que se parecía a Uteu alzó la cabeza y lo vio, e inmediatamente comenzó a gritar a hacer un ruido espantoso que los pelos del cuerpo de Itzul reerizaron de miedo, bajo la cabeza y sus encontraron con los de Uteu que hacía ruido tan espantoso. Allí se quedó como fascinado. Entonces oyó otro ruido y vio que el ser de las dos patas le apuntaba con un palo negruzco, cuando miró la cara de este ser vio que lo miraba a él muy fijamente, Itzul sintió verdadero frío en su corazón, como si yo, la lluvia hubiera caído de improviso dentro de su ser. Sintió que su cuerpo se lava, que sus propias patas, sus fuertes garras temblaban, nunca había experimentado Itzul cosa tan terrible. Pedro Culán se quedó largo rato contemplando los cuerpos y el pisote y el perro que estaba uno al lado de otro sobre la tierra pringada de sangre, Pedro Culán sentía una cosa atragantada en su garganta, como si fuera a llorar, aquel chucho tan viejo y tan noble lo había seguido por todos lados, por todos los caminos, por todas las selvas, por todas las rancherías. Aquel chucho flaco que salía con él a la siembra, que salía con él a chapear, a cazar, aquel su chuchito que corría delante por los eternos caminos polvorientos. ¿Quién lo había matado, cómo fue que murió el que había peleado tantísimas veces con los tacuacines, con muchos pisotes, con muchos coyotes, con la comadreja? Tanta impresión hizo a Culán la muerte de su perro que paró admirando a Itzul. Por lo tanto, cuando regresó a su rancho abrió un hoyo grande bajo un jocotal y los enterró a los dos juntos sin quitar la piel del pisote. El armado. Pedro Culán decidió marcharse al norte. Trocar el fácil corte de maíz, recogimiento de alimento rubio, abundante y sencillo, por el corte de maderas preciosas, por la sangría del chicle, ardua tarea de titanes, de héroes anónimos que luchan como gusanos arrastrando su existencia por las inmensas, interminables soledades verdes, destruyendo los místicos, cavernosos silencios, con estrépitos decaídas de cedros, caobas, matilizuates, prendiéndose como sanguijuelas en cada árbol de chico zapote. Muchas y largas fueron, en verdad, las horas que pase junto al fogaron que dormitaba a la sombra de Comal, en el limpísimo rancho de mi amigo indio, escuchando con avidez las historias que por su boca destilaba su corazón, de las cosas que vio en sus andanzas por las tierras del norte, de los animales y las flores y las plantas y las vidas extrañas que conoció por los crics, los suampos y las selvas húmedas. Este es el mundo de Ivoi, el armado, e Ixos Ivoi, su enra. Caminaban uno junto al otro, haciendo un ruidito como de ronquido, suave y prologado, que era como se manifestaban su cariño. Cuando el enemigo llegaba, no podía verlo, se admiraba de no poder descubrir a Ivoi, ni siquiera de ver dónde se había metido. Pero esto sólo lo hacían cuando el peligro era muy grande. La mayoría de las veces esperaban al enemigo en actitud sumisa. Si pasaba a su lado sin prestarles atención, ellos lo celebraban grandemente. Si los atacaba, se replegaban en sus corazas. Por lo tanto, pues, se dirigió casi con despreocupación hacia la piedra donde resaltaba la línea rojiblanquinegra del coral. Ixos Ivoi no se movió de su escondite, entre unas hojas ni le advirtió nada, Ivoi. Ambos comieron con deleite la sabrosa carne y sus mandíbulas trituraron el cuerpo de Erchatki con todo y las espinas dorsales. Sólo dejaron la cabeza. Ambos la despreciaban casi siempre porque destino les había enseñado, cuando nacieron, por medio de su hermano menor, el instinto, que si por casualidad, al masticar la cabeza llegaban a herirse con uno de los colmios, morirían como si hubiesen sido mordidos. Sin embargo, cuando era mucha su hambre, se la comían. Pero esto sucedía muy de vez en cuando. Cuando comenzaron a posarse sobre las ramas para dormir las manadas de Kuch, el sopilote, las bandadas de Kaix el Guacamayo, las bandadas de Tiuj Tiuj, el quebrantahueso semejaron hojas que venían a caer sobre los árboles desde los cuatro ángulos del cielo, unas encendidas, otras obscuras, otras tornasoles, cuando esas hermosas hojas vivientes se posaron sobre las ramas de los árboles, para dormir de esas mismas ramas fueron saliendo otras grandes hojas secas por los aires y en todas direcciones. Estas hojas apagadas eran las bandadas de Tucuru y el Buro la bandadas de Pudí, el Tapacaminos. Comenzaron, pues, a devorar y pronto habían saciado su hambre. Sin embargo, siguieron caminando despacio viendo y husmeando y sobre todo olfateando el aire con precaución para así compile con la ley universal de la selva, la respiración está en la nariz e inmediatamente partieron los armados por su lado. No comentaron nada porque en la mansión verde de nada se comenta. Todo se olvida tan pronto como ha sucedido, menos lo que se experimenta por el propio pellejo. Cansado de vagar fuéronse buscando el tronco bajo cuyo cobijo venían durmiendo desde varios gilgis. Un poco antes de llegar sintieron el fuerte olor de Sochok, la víbora cascabel y Xosiboy se adelantó con gran imprudencia porque Sochok ya estaba prevenida. Cuando la hembra se puso a tiro, la cabeza de la víbora salió disparada, y Xosiboy solo le dio tiempo para esconder el cuello y los colmillos de Sochok se estrellaron en su caparazón. Tan fuerte fue el golpe que uno de estos cayó al suelo, quebrado. Al instante se retrajo la cabeza de la víbora, lista para un nuevo ataque, pero ya Xosiboy andaba fuera de su alcance. En vista de que todo estaba ya quieto Sochok bajo la cabeza y dejó de agitar la cola, pero inmediatamente recomenzó su furioso batir. Poco a poco, el tableteo de la cascabel fue debilitándose hasta llegar a ser nada más un susurro tembloroso. En el inmenso mundo verde la crueldad no existe entre sus habitantes. Por lo tanto, la boca de Iboi se abrió y se cerró tras el cuello de Rochatki cuyos ojos se apagaron al momento. Iboi y su hembra, con las poderosas barretas y palas de sus garras, esas garras que les fueron dadas precisamente para acabar, habían abierto en dos momentos un hoyo profundo en la entrada del tronco bajo el cual dormían y habían arrastrado a su fondo los cuerpos de las víboras repletos de blanca y exquisita carne. Luego los cubrieron con tierra y hojarasca. Muchos fueron, en verdad los gijos que pasaron ambos, tranquilos, comiendo la deliciosa carne que tenían enterrada en el agujero frente al tronco sin preocuparse en cazar. Eran muy seis pocas veces que Destino los mimaba de tal forma, ella comprendía que todo se debía a la inmensa astucia de Iboi, a quien consideraba el más grande y poderoso de los armados. Pero por fin la carne se terminó y vino de nuevo el único espectro que ámbula por las inmensas mansiones verdes, el hambre. Timbó no lo alcanzó pero se quedó con la cabeza erguido listo para otro ataque. Ahora bien. El cuerpo de Timbó es muy corto y muy grueso. Demasiado grueso para el tamaño de su cuerpo. Timbó, pues, se repliega y luego se endereza súbitamente, tan súbitamente que da un pequeño salto hacia adelante y entonces muerde con increíble rapidez, Timbó es horriblemente peligroso, además, es muy voraz y cuando llega a hinchar sus colmillos lo hace con tanta hazaña que es difícil que suelte su presa. Pero, para su sorpresa no vino ningún ataque ni por detrás ni por delante Iboi seguía con el cuerpo laveado, sin presentarle el frente. Lo único que Timbó veía era su cuerpo cercano pero no tanto aún como para poder alcanzarlo. Ignoraba que aquel cuerpo era inmune al taladro de sus mandíbulas, la hembra no se movía Timbó tenía la esperanza de que estuviera únicamente a la expectativa. Muchos eran los días en que Iboilex o Cibói se alimentaban de Ocos el hongo, o de Amayó, el gusano o de Xela raíz dulce. Pero nada había que les agradara tanto como la carne blanca de las serpientes. Inmediatamente la víbora azotó violentamente con la cola y salió al descubierto, comenzando a revolverse sobre la tierra como en convulsiones y tratando de enrollar lo que tenía encima. Cuando estuvieron muy cerca, Am se escurrió al suelo y trepó a la piedra. Desde ahí contempló enloquecida de ir a el banquete que se dieron a su salud Iboilex o Cibói, cuando se hubieron marchado satisfechos los dos armados bajo Am de su atalaya y se abalanzó sobre lo que quedaba de su tesoro, la cabeza. Y comenzó su comida, rociada con el veneno de Erchatki y con el suyo propio que de tanta cólera se había tragado. Pero, he aquí, el hombre perseguía a Iboilex para comer su carne y lo acosaba con Cibí, el perro. Iboilex corría, corría, pues los gritos de Cibí el perro, verdaderamente encendían miedo en su corazón y por último, se metió en una cueva, se encuevaba. La comadreja. Hablaremos, contaremos ahora el relato breve, la historia de Cux la comadreja. Cux, el bandido terrible de las mansiones verdes. Dentro de los habitantes de las cañadas, las montañas, las selvas y los caminos Cux era el más bandido el más perverso de todos los que nacieron, desde Balan el Tigre hasta Cancún Cala Mazacuata, todos los animales grandes y pequeños huían de este arbusto, pues en verdad parecía que sus hojas, aunque verdes y engañosas eran hijas de Cac, el fuego. Cuando alguien osaba tocarlas con su cuerpo, con su piel, ésta comenzaba a quemarse con un fuego sin humo, como un fuego apagado. Sin embargo, los mismos vientos murmuraban que Cux, la comadreja, el bandido, el asesino, no sólo era amigo de este che despreciable sino que hasta se limpiaba los blancos bigotes y alisaba su lindísima piel en sus hojas. Porque, a pesar de que Cux era un gran bandido, Cux era muy hermosa. Tenía una piel acanelada al pecho blanco, y blancas también eran las manchas de su cara, Can, la enorme Mazacuata, quiso una vez matarla para así poder contar con el mundo de abajo que ella había terminado con Cux. Para ello la espero pacientemente sobre la rama de Che, el árbol lista para caer sobre ella cuando pasara y estrujarla hasta el fin con su formidable abrazo y gozarse con el temblor de sus bigotes blancos que nunca habían temblado, con el llanto de su boca que nunca había llorado, Can se sintió encantada y rabiosa al mismo tiempo. Ya no le importaba que Cux la descubriera. Al contrario, lo helaría de espanto con ese soplido terrible que ella sabía hacer, ese ronquido que en el mundo de abajo se llama de la muerte. Por lo tanto, comenzó a soplar el aire que de tanta rabia se había tragado y un ronquido garrasposo comenzó a salirle desde el fondo de su ser. Al mismo tiempo avanzó con la cabeza encogida sobre el robusto cuello, colocada en el allá sobre la catapulta que habría de lanzarle hacia adelante, Can no tiene veneno, pero su bocaza es tan terrible que puede matar a Cux de la primer dentellada. Inmediatamente su cuerpo se hinchó horrorosamente y un ronquido espantoso, largo y prolongado, comenzó a salir de su entreabierta boca, horror. De los veintiséis huevecitos dulces y adorados sólo quedaban las cáscaras en el suelo y cuatro o cinco que estaban solamente mordidos, solamente muertos sus hijos, varias fueron las noche que campazo roncando entre el caulotal en busca de Cux, el gran bandido, el asesino. Como se ha dicho, nadie conocía la madriguera de Cux con exactitud. La tenía pero, ¿dónde? Muchos eran los habitantes de la selva que hubieran querido saberlo. Todos reconocían que Cux era muy astuta e inteligente, superior en esto a la gran mayoría de sus conciudadanos. Cux era muy pequeña, uno de los más pequeños habitantes del mundo verde y, sin embargo, se las arreglaba para subsistir de entre tanta acechanza. Pero, no hay duda que Cux era muy mala. A los pocos momentos apareció Ixokej, la hembra de Quej, el venado. Venía con gran gracia. Movía uno de sus remos y levantaba la linda cabeza. El hocico negro temblaba cuando se dilataban sus narices para explotar el ambiente. Por fin salió la hembra al claro donde estaba el pequeño suampo llamado Balamya. Dos veces y más exploró los alrededores con sus bellos ojos, Cux se prestó al ataque en el momento en que Ixokej bajó la cabeza para beber, pero, he aquí que al acercar su hocico al agua, llegó al olfato de Ixokej el olor de Cux, el enemigo más temible de las hembras de Quej que han sido madres. Sin esperar futuro aviso dio un enorme salto y se internó en la selva a gran velocidad. Horrible fue, en verdad, la noche para Ixokej. Seguía avanzando, aunque ya lentamente y olfateando antes de aventurarse entre las cerrazones. En una ocasión sintió muy cercano el espantoso olor de Balam, el tigre, y en otra casi se estrella en las gruesas fauces de Cog, el león. De vez en cuando se detenía frente a Che, el árbol y contra la corteza restregaba las chachos para quitarles lo último que en ellos quedaba de la funda de pelo. Pero Cux, el gran bandido, era muy astuto. Ixokej llevaba delantera así que decidió dar un rodeo, describir un círculo para que su olor, suyo no llegara más a las narices temblorosas de la hembra. Cuando pasaba su cuerpo, el medio de su ser sobre el viejo lamb derribado, lanzó un bufido de dolor y espanto. Se encabritó cien y más veces, comenzó a debatirse, a patear en todas direcciones sin dejar de mugir de dolor. Corrió enloquecida por muchos espacios del monte, por muchos chiribiscales, estrellándose con este Che, en este otro, así de árbol en árbol estrellándose, ciega de dolor y llenando la selva de quejidos espantosos. Debajo su esbelto cuerpo salió Cux, apareció Cux, la comadreja. Tenía hocico y uñas cubiertas de sangre y pelo, Cux había saltado desde el am, el tronco y había apresado con dientes y garras las ubres hermosas de Ixokej, allí comenzó a destrozar, a desmenuzar, a triturar con sus dientes filudos, sintiendo el néctar de la sangre y de la leche fundidos. Mientras Cux, la comadreja, dormía su pesada siesta enrollada en medio de las hojas caídas del chichicaste, allá lejos, en el echadero del Pajonal, morían de hambre y de abandono dos lindos hijitos de quej, de cuerpecillos rojizos, moderados de blanco, iguales al color que tuvo la sangre de su madrecita cuando murió. Los vientos de la selva seguían pregonando la maldad de Cux, la comadreja, los vientos de la selva seguían llevando su mala fama de oreja en oreja, de hocico hocico, de belfo en belfo. Y lo peor de todo era que nadie podía contradecirlos. Varios fueron los días que Cux pasó, que Cux gastó frente a los ranchos, las viviendas, observándolo todo y alizándose la piel en señal de contentamiento, nada comprendía Cux de cuánto veía, de cuánto escuchaba. Veía ciertos seres altos, altísimos, que caminaban en dos patas, como las aves, como Tziquín, el pájaro. Pero estos seres, estas aves, ni volaban ni tenían plumas. Y por más que Cux buscó y rebuscó, no pudo encontrar ni sus nidos de sus huevos, y lo más extraño de todo cuanto Cux experimentaba era que no sentía, como siempre, la intención de hacerles daño directa o indirectamente. Antes al contrario, aquellos seres le merecían un profundísimo y desconocido respeto. Desde ese momento aumentó el respeto de Cux por H.I., el hombre. No podía soportar su voz sin echar a correr. Merodeaba durante el día por los alrededores tratando de observar, de comprender lo más posible, hasta que, topése de pronto con un gallinero. Con la maestría que la caracterizaba lanzó la dentellada mortífera al cuello de su víctima, que sólo alcanzó a lanzar un cacareo ahogado, pero ese cacareo fue suficiente para alborotar una legión entera de ellos, las gallinas volaron de un lado a otro, llenando la quietud del aire nocturno con gran barullo, plumas y aletazos. Los gallos, clavados en tierra, le daban importancia a su miedo con los pescuesos extendidos y los picos listos para entrar a colaborar con los espolones. El día siguiente lo pasó escondida en su matorral cercano, dormitando y bostezando su mal humor. Por la noche volvió al gallinero. Hizo un hoyo mucho mayor y se robó una gallina hermosísima, cuando los gallos dieron la voz de alarma, ya Cux estaba lejos, saboreando el banquete más delicado de su vida. Muchas fueron las noches en que H.I., el hombre, salió con su escopeta y su lámpara de carburo a la intemperie, pero nunca pudo encontrar a Cux. Entonces fue cuando H.I. y su familia decidieron seriamente la muerte de Cux, la comadreja. Entretanto, Cux se había dado cuenta de que H.I. la perseguía. Por eso se vio obligada a retornar a la selva, aunque sólo para dormir durante el día. Por la noche volvía indefectiblemente al gallinero. Y era tan astuta que no se aproximaba hasta que su finísimo olfato le mostraba el ambiente más puro y limpio de peligros. No había forma para H.I., por lo tanto, de tratar de velarla. Ya lo había intentado pero siempre Cux lo sintió a él y no se acercó. Principió a dar vueltas alrededor del pequeño gallinero, haciendo que Atiat se quedara muda y paralizada de horror. Por fin encontró una abertura capaz de dar cabida a su cuerpo. No podría sacar a Atiat pero la comería dentro, con toda tranquilidad. Y en oyendo esto, Atiat fue se envalentonando. Atiat que tiene fama de cobarde, se fue levantando, se fue enderezando, sacudiendo sus plumas y su pijillo y con su voz de cócleo comenzó a hablarle a Cux. Estaba agazapada en su ángulo, los blancos bigotes caídos, entristecidos, su corazón salvaje pateabale de susto en las paredes del cuerpo y se moría de miedo, de rabia y de impotencia. Hasta Atiat, la gallina, se burlaba de ella. Estaba atrapada, indefensa y sus víctimas de antaño, sus víctimas más de otrora llegaban a reclamarle, a burlarse de su miseria, de su cuerpo, de su faz, la faz más temida de las selvas. Ahora Cux verdaderamente temblaba, verdaderamente se sacudía. Aquel cuerpecito tan ágil se estremecía con las embestidas, que el miedo daba dentro de ella. Estaba hecha una pelota, hecha un mísero yagual en el rincón de la jaula. Y Atiat, la gallina, seguía picándola, seguía clavando su venganza en las carnes, las espaldas de Cux. Cuando Khan se fue, vino Kej, el gran señor de los cuernos. Llegó alegre y bullicioso, levantando a su paso un chisporroteo de grillos. Ladraban y rugían merodeando por la jaula de Cux. Solo Atiat, la gallina estaba contenta. Batía sus alas con ese batir suave que hace cuando se despierta tranquila en el gallinero. Veía cerca de Tzi, el perro, y se sentía segura. Cux había muerto y todos se alegraban. Cux había muerto y todos festejaban, saltaban, se regocijaban. Tan solo el chichicaste estaba triste, sonando sus hojas secas con ruido de queja, con ruido de llanto. Los vientos de la selva tenían razón. Cux la comadreja, era una malvada. Y por vez primera los habitantes del mundo verde, tuvieron un buen pensamiento para Aachi, el hombre, su matador, su vencedor. El tepeiscuinte. Y, Alaau, el tepeiscuinte, es otro de los habitantes, otro de los moradores de la mansión, el mundo verde. Su vida y su historia, es bella y sencilla, tan bella tal vez como su cuerpo, como su faz. Cuando esta historia principia, Alaau el tepeiscuinte y su hembra Ixocalau hallabanse muy tranquilos, uno al lado del otro, comiendo ese sacul, el platano, que un fuerte viento había botado de lo alto del árbol llamado platanar. Verdaderamente apurada se vio la hembra de Alaau, que ya sentía que sus carnes entraban a formar parte del placer de las mandíbulas de Mez, el gato de monte, Mez corría mucho más rápidamente, mucho más raudamente que ella, así que pronto la alcanzó. En cambio la hembra de Mez, que es muy ágil y ligera de peso, saltaba atrás él cómodamente, muy concienzudamente. Alaau, el tepeiscuinte, es el mejor nadador y buceador de cuantos animales habitan en las grandes extensiones a excepción, tal vez, de Yatiu, el perro de agua. Una gran mole, de cuerpo obscuro a llavase tendido entre los manglares, precisamente en el sitio que Alaau eligió para salir del agua, este gran cuerpo, esta gran mole eran Aim, el lagarto, de escamas viejísimas, ennudadas y duras como su y, el tecomate. Tendido a la luz de la luna estaba Aim, esperando que algún habitante de la selva llegara a beber. Cuando esto sucediera, Aim trataría de comer. Por fin Alaau sintió bajo sus patas la arena del río. Sin detenerse un instante comenzó a correr y se internó entre la selva. Su cuerpo temblaba de espanto y de frío. Después de sacudirse dos y más veces se agazacó en el interior de un tupido arbusto y allí pasó el resto de la noche. No se atrevió a lanzarse nuevamente al agua y retornar a la otra margen donde tenía su vivienda donde Xcalau, su hembra, estaba esperándolo con gran intranquilidad, olfateando el aire tibio de la noche en todas direcciones. Y, cuando brilló Jij, el sol, que es el padre bueno de los pájaros, los insectos y las flores, Alaau salió de entre las húmedas hojas de su escondrijo. Olfateó por varios instantes el aire fresco de la mañana, aspirando el aroma de los helechos y las flores. Mucho y muy grande fue el susto de Alaau, que ya se prestaba a romper las hojas y los vejucos en su carrera de miedo, imaginándose ver aparecer la horrenda faz de Aim, el lagarto. Únicamente de hierbas se alimentaba a Lanya, que era viejísimo y sabio. Todo lo veía a través del velo azulino del río oculto entre los manglares o las hojas de la flor de Nap. Tenía muchos amigos. Pero había dos a quienes más estimaba, con quienes le gustaba conversar y cambiar impresiones. Uno era Alaau, que le refería cosas del mundo verde. Y la otra era Tisop, la tortuga acorazada, que le refería cosas e historias de Palauj, el mar, y que ella llamaba el otro cielo. En esa ocasión Alaau le refirió su aventura con Aim en la última noche. Ahora Alaau estaba verdaderamente encantado, verdaderamente maravillado de cuánto escuchaba por boca del sabio Lanya. Sentado sobre su insignificante colita, con las patas enterradas entre el fango de Tagar, la playa, se hallaba inmóvil como piedra. Ahora que fue Lanya quien se asustó. Un temblor sacudió su enorme cuerpo haciendo chapotear el agua. Olfateó un instante y miró en varias direcciones. Verdaderamente maravillado estaba Alaau el efecto que su pregunta produjo en el ánimo del amigo. Otra vez vi a Juku, el pez, de batirse al extremo de una cosa larga y que su cuerpo subía a la superficie donde la estaba esperando Hachi, que era el que manejaba la cosa larga, por más que Juku luchó por escaparse, por defenderse. Escondido entre los tules pude ver que Hachi, sobre el tronco que flotaba sobre Akanja, sacaba la cosa larga y flexible donde venía prisionero Juku y le daba muerte y lo guardaba en el seno del tronco. Y lo vi repetir la misma operación dos y más veces sobre dos y más Juku, que murieron. Otra vez vi llevando a Kej, el venado, muerto sobre su espalda y siempre seguido por Tzi, el perro. La gente de Kuch estuvo merodeando alrededor de los que estaba muertos y muy pronto toda la gente de Kuch devoraba los cuerpos de Hachi, ya tú sabes que Kuch se alimenta de lo que ya está muerto, de lo que ya no alienta, de la pobredumbre. Poco aprendió a Lau de lo mucho que su amigo, el viejo sabio Lamya, le contó, no sabemos cuánto pudo comprender, cuánto pudo quedar pintado, grabado en su pensamiento, sólo se sabe que temió desde entonces a Hachi con todos los latidos de su tierno corazón, así como al eterno compañero de este, a Tzi, el perro, el gran renegado, y que desde entonces él y su compañera devoran con gran avidez y precisión a Sakul, el plátano, durante el reino de Haga, la noche, probablemente porque temen que de un momento a otro no quede ni uno más para embadurnar de placer sus bigotes. La mansión del pájaro serpiente, distintas en verdad, eran estas inmensas montañas que habían logrado llegar a enterrar las puntas de sus árboles en la entraña misma de Kach, el cielo. Allí no existía su ampo traidor, de aguas negras y muertas. Allí no había el calor agobiante de la selva costeña, ni el horro de la maraña exuberante, devoradora, terrible, allí jij, el sol, manda sus rayos de manera acariciante, como el suspiro de un niño, débil a través del llanto de las nubes. Sin embargo estos grandes bosques eran, como digo, distintos a las selvas costeñas. Allí no hay tanto y tan variado mejuco, ni existe el cerrado guamilar, ni el infranqueable caulotal, ni la mancha del verde camalote. Allí puede verse todo a la distancia que lo permite lo cerrado de la arboleda, lo cerrado de los pinos, pero sin maraña, sin chiribiscos, y tampoco reverbera el ambiente con la mancha del zancudo, ni se ensordece con la necedad del chiquilino la chicharra. Este altísimo paraíso tiene asimismo sus moradores, sus habitantes de sangre roja, que lo recorren y viven en él sus existencias. Cojabial ha probado varias veces, pero Vax, el mono, era muy ágil y astuto. La gente de Vax, el mono, eran los habitantes más peculiares de estas montañas. Mucha blavase de este Vax, y, entre otras cosas, se decía que no servía para nada, que no hacía más que comer, dormir y gritar. Divino y verdad, era el pájaro serpiente, pues esta serpiente que lo seguían no eran sino la cola de Gug, uno cola con tres y más larguísimas plumas, que parecían cada una de ellas un arco iris delgado. Una vez, Gug voló silenciosamente y se posó en la comba de un altísimo bejuco. Al instante llegaron sus hembras y comenzaron a murmurarle su cariño. Pero Gug permaneció indiferente, con la vista fija hacia el suelo. Y en realidad, abajo estaba la gente de Vax, había treinta y más de ellos. Se movían de un lado a otro jugueteando y enroscándose con sus colas. Vax, el mono más fuerte y que era el jefe de la familia, estaba muy quieto sobre una rama baja, observándolo todo con la espalda encorvada y los ojillos brillantes girándole de un lado a otro bajo la maraña de su cabeza, verdaderamente eran estas Vax de esas altísimas montañas. Su pelambre negra era tan larga que algunos casi la arrastraban, muy buenos abrigos tenía la gente de Vax para librarse de Jorón, el frío. Esta vez, Vax, el mono, se dirigió al extremo del claro, donde jugueteaban y volvió a subirse al tronco de Char, alpinavete, que aquí crecía en todo su poder y altitud, Vax trepaba con gran rapidez y muy pronto estuvo muy alto, muy alto sobre el suelo de la montaña. Ixog Vax se alarmó grandemente y salió a su vez a hacerle encuentro a su hijo con los brazos levantados y haciendo gran apaviento. Un día estaba Koi en una rama altísima, jugueteando y molestando a Kuk, la ardilla, que trabajaba construyendo su nido en otra rama. Desde un altísimo vejugo Guk, el pájaro serpiente y sus hembras observaban la escena, Guk hizo un gesto de gran sorpresa y una de sus hembras que era muy tierna y buena, dijo, ¿Ves? Vax no es tan malo, tan inútil cuando ha sido capaz de hacer eso por el pequeño Koi, pero Guk no contestó. Tan solo se limitó a mover su divina cabeza de un lado a otro. Luego dijo, Vax, es siempre Vax. Pero la vida de la familia de Vax siguió como siempre, y este mismo, pronto se olvidó de su aventura y volvió a corretear por sobre la alfombra de lechos, persiguiendo a sus compañeros Ixog Vax, su hembras. Con sus fuertes garras comenzó Koi a subir por la corteza de Char, arrancándola y destrozando no pocas orquídeas, no pocos pie de gallo, Koi subía rápidamente, y sobre su cabeza, trepaba la gente de Vax lanzando chillidos que penetraban los silencios de las montañas. Y Koi seguía trepando a toda prisa, pues aún veía frente a él, subiendo rápidamente una figurita negra, la niebla fue cayendo sobre el corazón de la montaña, tratando de ocultar la escena. Pero pronto, no tan pronto como aquí se cuenta, fueron descendiendo, fueron perforando la sombra de la neblina, otras sombras más oscuras, las sombras peludas de la gente de Vax, que fueron cayendo al lado del cuerpo de Koi, con el silencio de las gotas de Jon, la lluvia. Los primeros que llegaron al lado del cuerpo de Koi, que estaba quebrado sobre la rama de Kar, el pino, comenzaban al olfatearlo, con sus cuerpos encorvados y las colas extendidas, arrastradas por el suelo. Desde el día en que murió Koi por aventurarse a perseguir a Koi hasta lo más delgado y débil de Char, el pino, desde ese instante la faz de Koi creció en importancia a los ojos de sus compañeros. Cuando Hachi lo sorprendió, Koi tuvo miedo, tuvo gran espanto y pataleo, chilló y trató de morder, todo en vano. Este Hachi lo ató como paquete y se lo llevó metido en un costal obscuro. Si Gugu hubiera podido verlo, seguramente habría dicho, Vax, es siempre Vax. Gracias. 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 Gracias.